Quiero ser un puerto en el mar Ser ese compás que te devuelve el rumbo Quiero ser un lugar de paz Y no dejar jamás que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer, estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está un nuevo día Cantaré, cantarás Y salvo hasta el final del sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a ti nos damos la mano Siempre amar un lugar para todo ser humano Junto a ti Junto a caminar Compartir el pan La pena y las hermanas Descubrí que en el corazón Siempre hay un rincón Que me olvidó la infancia Amigo, amigo Amigo, amigo Hay tanto por hacer Cuentas conmigo Cantaré, cantarás Y si a ti Que me olvidó la infancia Y si a ti nos damos la mano Que me olvidó la infancia Un lugar Un lugar Para todo ser humano Ya quisiera tener poder Y ayudar y cambiar tu destino Te daré Cuánto puedo dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás Que la inmensidad Se está escuchando Cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Me brillará como un sol Que linda el mundo entero Cada vez Somos más Y si al fin Nos damos la mano Siempre habrá Un lugar Para todo ser humano Por todo ser humano Y si al fin Están cantando Y si al fin Y si al fin Y si al fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!